No se ve tampoco muy formal en los saludos, simplemente saludar a todos los presentes, a los señores alcaldes, al alcalde de Tres Cantos, a los titriones de esta fecha del premio, al alcalde de Arco Vendas, a Guadarrama, a Miraflores de la Sierra, al alcalde de la Comisión de Guadalí, el ministro de Guadalajara, y a la buena también con el premio que nos han conseguido en esta revista de los años pasados. Gracias a todos los vecinos. Gracias al señor director de la revista de Ciencias, Fernando Marín, un buen amigo, porque realmente, conociendo las cuentas de la CETE, es un buen amigo el que le da un premio por la gestión económica. Realmente no lo sabéis, por eso no le coge la intensidad de la ironía. Pero bueno, en cualquier caso, en la presentación, en cierto modo lo han indicado los presentadores, nosotros heredamos el ayuntamiento, que es muy difícil, no son las citras que ha plasmado, son pinceladas, nosotros heredamos una deuda acumulada de 30 millones de euros sobre unos ingresos reales menores de 20 millones de euros. Es decir, partíamos de un 50% de deuda sobre lo que ingresamos cada año, y con esos miembros se nos quemó también la crisis económica que todos estamos viviendo, si todos sois alcaldes, sois conocedores de las dificultades añadidas que han venido a esta legislatura para el desarrollo y para inflazar los servicios que prestan los ayuntamientos, así como, y no es lo más probablemente, la mayor carga de cualquier ayuntamiento, los gastos de personal. Pues bien, con todo ello, no solo estamos milagrosamente navegando en la tormenta, sino que además, podemos decirlo con orgullo, pues que vamos pagando lo que tenemos del pasado, que no hemos faltado a los compromisos con los trabajadores municipales, siendo una administración de una plantilla sobredimensionada, que saben ustedes, la herencia, que suele dejar otros que compiten con nosotros electoralmente, se lo decía Margarita Starcher, sostenimos para casa cuando se les acaba el dinero de los demás, pues eso fue lo que nos pasó un poco en Artece, y a partir de ahí, bueno, pues sentimos orgullosos porque estamos llevando acá un ambicioso programa de gobierno, han citado el proyecto de Artece Somos Wifi, hemos convertido el casco urbano de Artece en el primer casco urbano de España, 100% de la Wifi que utiliza para sus vecinos, gracias a un permiso especial que nos concedió la Comisión Nacional de Metodas Telecomunicaciones, hemos sentado las bases del desarrollo futuro de Artece, estamos trabajando para que cuando llegue la recuperación con ella, seamos de los primeros municipios que viniendo de la situación que veníamos, podamos agarrarnos y generarnos recursos suficientes para poder cerrar el capítulo de estos años y de la herencia económica que tuvimos, y a su vez estamos también sentando las bases de proyectos que creemos que son singulares, y sobre todo para un municipio de 15 habitantes que son singulares en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho una apuesta muy fuerte por los campos de golf, tenemos ahora mismo cuatro campos de negociación en nuestro municipio, siempre decimos que el Artece será el epicentro de golf, y sobre todo por un motivo, porque estamos, muchos de ustedes nos conocen por nuestra permanente reivindicación, por el ruido y por la cercanía a Barajas, estamos con un vecino que nosotros llamamos incómodo, un vecino molesto porque suele hacer ruido y no paga la comunidad, y también tenemos que ser capaces de producir esas circunstancias y las circunstancias convertirnos en un polo de atracción de turismo y economía para nuestra región y para el municipio de Artece, y nosotros pensando en esos términos pensamos que, o bien empresas de logística que ya teníamos, o bien un desarrollo también que combinara turismo, que combinara ocio, calidad de vida para los vecinos, y creo que eso lo aúna los proyectos de golf que nosotros estamos desarrollando. También decirles que, a pesar de las circunstancias económicas y de la crisis que a todos nos afecta, estamos trabajando para cumplir aquello que nos comprometimos en política económica municipal, de 047 en el armamento de límite que teníamos en el año 2007 cuando llegamos a la alcaldía, cuando llegó la alcaldesa inmaculada a Juárez, que no me decía y le pido disculpas porque no está presente, pues tuve una pequeña intervención y no podía estar presente en cirugía, que no podía estar presente con ustedes, pero además me gustaría que les permitiera su agradecimiento por ese premio. Bien, pues pasamos del 047 al 045, que es lo que ahora tenemos en el grabamiento del IBI, y que además nuestro interés y nuestra volumbre ocasión es ir bajando en un punto durante todos estos años a futuro, de cara a que pronto, no sé si tardaremos los cinco años de vuelta, o será antes, estar en el 040, que es el mínimo que se puede grabar de otros de ustedes por ley el impuesto sobre el impuesto de bienes inmobiles de la cura de la economía. Nada más, agradecer por lo tanto a Siete Estrellas su premio, porque sabemos que nos lo ha dado, no tanto por la situación económica que vivimos, porque son conocedores, sino porque son conocedores de lo que estamos haciendo para que no se sienta lo difícil de dar adelante directamente. Como dicen en las escuelas de negocios, gobernar bien o gestionar bien una empresa cuando la cuenta de resultados es positiva y la economía está creciendo, eso lo hace casi cualquiera. Lo difícil es sacar adelante una empresa cuando las cosas vienen mal dadas, cuando se parten unos miembros en la cuenta de resultados que no son los mejores, y entonces es cuando cobra valor la gestión que se lleva a cabo dentro de esa empresa. Nosotros tratamos en la medida de nuestras posibilidades sacar adelante el ayuntamiento sin olvidar el compromiso con nuestros vecinos, el compromiso con nuestros valores, el compromiso con el que nosotros nos presentamos a las vecinas como era una administración obtera y unos impuestos a ser posibles, moderados y cada vez en reducción en pedería. Por último, ya, vuelvo a hacer el premio y agradezco también al Profesor de Genda, que está aquí, que sufre los desvelos de la gestión diaria de la economía, César de la Puebla, que ha querido acompañarnos y públicamente quiero también hacer un reconocimiento en nombre de la alcaldesa a su gestión y a todos ustedes por su presencia, por acompañarnos en este premio, por acompañarnos de ustedes en los premios que le dan y a la revista César de la Puebla, por el impulso que en tan buen momento nos llega para afrontar esta recta final de la legislatura pues llenos de ánimo y llenos también de lo que reconforta, ¿sabes? Que hay gente que valora lo difícil que se pasa muchas veces cuando estás al centro de una administración o la incomprensión que hay muchas veces cuando te encuentras en una situación mala y la gente te demanda cada vez mejores servicios y a su vez valoran lo que se está haciendo para gobernar el Estado de la Constitución. Nada más y muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos